Oye, hay ejército de esos cuentos, no juegues con mis sentimientos Oye, lo que te estoy diciendo Ateco a ti tu cordacho, el amor de esta mujer Vino, hilito y gacho, a esta no voy a perder Mucho, muchito muchacho, yo te juro que esta gano Negro, perito, paracho, lo que importa no es en vano El milagro me se vence y me tenga temor